Para Dios no hay nada imposible. La enfermedad que tú tienes no es más grande que Dios. El problema que tú tienes no es más grande que Dios. La circunstancia que te tiene triste no es más grande que Dios. El desánimo que te tiene estancado no es más grande que Dios. Recuerda, no puedes limitar a Dios con un problema. Si Dios creó los millones y millones de galaxias, las estrellas, el cielo, la luna, el mar, ¿cómo Dios no tiene el poder de resolver tu problema? ¿Cómo Dios no podrá resolver ese problema que te tiene triste? No debes de limitar el poder de Dios, porque el poder de Dios no tiene límite. Cuando tú miras todo lo que Dios creó, los árboles, un mar tan grande que tú no lo puedes ni alcanzar a ver lo grande que es el mar. Imagínate el que creó el mar. Si el mar es grande, imagínate el que creó el mar. Si el universo es grande, imagínate el que creó el universo que se llama Dios. ¿Cómo Dios no tendrá el poder de resolver tu problema? Siendo un Dios tan grande que creó todo el universo, toda la tierra y sostiene la tierra y está fuera del tiempo y al mismo tiempo dentro del tiempo que habita en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cómo Dios no tendrá el poder de resolver tu problema? No permitas que las circunstancias te hagan limitar el poder de Dios. Probablemente estás viendo el problema más grande que Dios. Probablemente estás viendo el problema más grande que al Dios que tú le sirves. Probablemente estás enfocado en el gigante y no has puesto tu mirada en el Dios que es más grande que el gigante. Mira, en primera de Samuel hay una historia muy poderosa. En primera de Samuel, capítulo 17, sobre la historia de aquel gigante llamado Goliat, como este gigante tenía aterrorizado a una nación. ¿Por qué razón y por qué causa? Porque ellos estaban enfocados en el gigante y se habían olvidado de Dios que era más grande que el gigante. ¿Qué era Goliat delante de Dios? No era nada. Pero ellos habían puesto la mirada en el gigante y habían hecho al gigante más grande que Dios. Probablemente tú has puesto la mirada en el problema y has hecho el problema más grande que Dios. Israel estaba con miedo porque estaban viendo al gigante. No sé qué gigante te tiene atemorizado. Probablemente el gigante del desánimo te tiene desanimado. Probablemente el gigante de la crisis económica. Probablemente el gigante de la enfermedad. No sé qué gigante te tiene con miedo. A Israel, a unos guerreros los tenía con miedo porque tenían sus ojos puestos o puestos en el gigante. Hoy en esta hora, Dios quiere que te desconectes de tu gigante y pongas tu mirada en el Dios que es más grande que tu gigante. 40 días. Este gigante llamado Goliat en primera de Samuel capítulo 17 tenía un pueblo atemorizado. No hallaban qué hacer. Estaban con miedo. Estaban estancados. Muchos de ustedes se encuentran estancados, detenidos por diferentes gigantes, por el problema, por el desánimo, por la crisis económica, por la enfermedad, por la deuda. No sé qué gigante te tiene estancada o estancado, pero hoy yo quiero decirte no mires el gigante. Mira a Dios que es más grande que tu gigante. Ahora, me llama mucho la atención por 40 días. Este gigante tuvo atemorizado a este pueblo porque este pueblo había puesto la mirada en aquel gigante, un hombre grande y ellos pensaban que era su final. Probablemente tú has pensado que es tu final. Probablemente tú estás mirando el problema y has pensado que es tu final. Has pensado que ya no hay salida. Has pensado que ya nada, que ya no tienes solución. Has pensado que ya todo se terminó. Pero hoy Dios te dice que quites la mirada del problema. Quita el mirada, quita la mirada de tu gigante. Cuando David, Dios levantó un joven llamado David, cuando David llegó a la batalla, la Biblia dice que David escuchó las mismas palabras que este gigante había estado hablando por 40 días y 40 noches. De tarde y de mañana, este gigante hablaba voces de desánimo, hablaba palabras de desánimo. Las mismas palabras que escuchó el pueblo de Israel, las escuchó un joven llamado David. Pero cuando David escuchó estas palabras, no tuvo miedo porque él no miró el gigante. Él miró a Dios más grande que el gigante. David puso su confianza en Dios. David no miró su capacidad cuando miró el gigante. David miró la capacidad de Dios en él cuando miró aquel gigante. Hoy yo vengo a decirte, no compares el problema con tu fuerza, porque tus fuerzas son limitadas. Hay problemas que humanamente son más grandes que tú. Hay problemas que son más fuertes que tú, pero no compares el problema con tu capacidad. Cuando tú pones la capacidad tuya y en medio del problema es ahí donde tú te desanimas. Pero hoy yo quiero decirte de parte de Dios, pon la capacidad de Dios en tu vida en medio del problema. Cuando tú miras el problema y miras a Dios dentro de ti, te vas a dar cuenta que no hay nada imposible. Muchas personas están estancadas porque están enfocadas en el problema y luego miras tu capacidad. Y tu capacidad es limitada, tus fuerzas son limitadas, pero el poder de Dios, la fuerza de Dios es inlimitada. Por eso David le dijo a aquel gigante llamado Goliat, tú vienes con a mí, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. David le dijo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Me impactan las palabras que David le dice a Goliat, porque David no vino en su fuerza, David vino en el poder de Dios. La Biblia dice en Zacarías 4.6, no es con fuerza, no es con ejército, es con espíritu, ha dicho Dios. Hay cosas que en tu fuerza no las vas a poder vencer. Hay cosas que en tu fuerza no podrás tener victoria. Debes de aprender a depender de Dios en medio del problema. Cuando tú miras el problema y luego miras a Dios en ti, te darás cuenta que no hay nada imposible. La Biblia dice que el que esté en nosotros, hablando de Cristo en nosotros, es más fuerte y mayor que el que esté en el mundo, que es el enemigo. Tú tienes a Cristo dentro de ti, no debes de ver tu capacidad. Mira el poder de Dios en medio del problema. Cuando tú miras el problema y miras el poder de Dios, te darás cuenta que tu Dios es más grande que el problema. Por eso David decía en el Salmo 145, te exaltaré, oh Dios, te exaltaré, mi rey. Probablemente tú estás viviendo un problema y estás hablando solo del problema. No, comienza a exaltar a Dios, que es más grande que tu problema. El salmista David probablemente estaba viviendo un problema, pero él dice te exaltaré, mi Dios, te exaltaré, mi rey. Cuando tú exaltas a Dios en medio del problema, tu problema lo comienzas a ver pequeño y comienzas a ver a Dios grande. Muchas veces nosotros, cuando estamos en el problema, estamos igual que los hijos de Israel cuando estaban hablando solo de Goliat. Ellos hablaban solo del gigante. Todo el mundo hablaba del problema. Todo el mundo hablaba de Goliat, pero nadie hablaba del Dios que era más grande que Goliat. Nadie hablaba de Dios que era más grande que el gigante. No hable de tu problema. Habla del Dios que es más grande que tu problema. Comienza a exaltar a Dios y tu problema será grande. Tu problema será pequeño, perdón, y tu Dios será grande. Dios quiere que lo exaltes. En medio de tu problema, exalta a Dios que es más grande que tu problema. Hoy yo quiero decirte en medio de lo que estás pasando. No sé cómo te encuentras, pero yo quiero decirte de parte de Dios. No mires el problema. Mira a Dios que es más grande que tu problema. David decía en el Salmo 25 15. David decía mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red. Mira qué poderosa palabra. David, en medio de la angustia y de la soledad, él se sentía aflejido, se sentía angustiado. Pero él dice mis ojos están siempre hacia Jehová. A pesar de que se sentía solo, a pesar de que David se sentía enredado, él no pone sus ojos en la angustia o en la red o en el problema que había caído. Él dice, aunque estoy enredado, no pongo mis ojos en la red, pongo mis ojos en aquel que me puede sacar de la red. No sé tú dónde tienes puestos tus ojos. Probablemente estás en un problema, pero el problema más grande es que tus ojos están en el problema. David, en el Salmo 25 15, él nos revela que estaba en un problema, pero sus ojos no estaban en el problema, sino que sus ojos estaban en Dios, que era más grande que su problema. Mira lo que dice el Salmo 25, un Salmo muy poderoso. Salmo 25 15 dice mis ojos están siempre hacia Jehová. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Será que los tienes en el problema? ¿Será que los tienes en la circunstancia? David, él podía haber puesto sus ojos en el problema, porque mira lo que dice Salmo 25 14, 25 15. Dice mis ojos están siempre hacia Jehová, porque.